Hola a todas y a todos, celos, envidia, odio o chantaje, sin importar el motivo, una traición es imperdonable. El mundo del anime está repleto de esas traiciones y de esos trágicos y amargos momentos en los que nuestro ingenio protagonista confía en sus sueños, sus planes o su destino incluso. A quien considera su más fiel compañero, solo para poco después descubrir con horror que su amistad había sido cruelmente traicionada. Por desgracia estas terrible situaciones son las que marcarán el verdadero inicio de la aventura de nuestro héroe o el cambio del cual ya nunca más regresará. Es por ello que hoy he preparado para ti un oscuro y cruel top, el cual está lleno de engaños, sonrisas falsas y confianza perdida. Quiero advertir de una vez que en este video habrá spoilers, y después de este video serás otra vez capaz de confiar en aquellos a quien consideras tus amigos. 10. Kusuri Aayame del anime Shimoneta to Iu Gainega Sunsai Shinai Taikutsu na Sekai. Adiós Alechi. En un futuro alternativo, Japón ha decidido que todo material con contenido obsceno debe ser removido de la sociedad. Y para llevar a cabo su plan, el gobierno ha instalado unos opresores collares en los ciudadanos con el fin de identificar y castigar a quienes cometan un acto inmoral. Pero no todo está perdido para Japón, pues Aayame, una joven y pervertida terrorista conocida como Nieve Azul, ha decidido enfrentarse a ese iránico gobierno y lutando para ello a Tanokichi, nuestro desafortunado protagonista. Armados con revistas para adultos y videos sin censura del mismo tipo, nuestros valientes héroes deberían luchar para recuperar una vez más la libertad para poder contar un chiste sucio. Pareciera mentira, pero en esta comedia repite el chiste sucio y situaciones de dudosa moral, se encuentra una de las peores y más inesperadas tradiciones del anime, la de Kusuri a Aayame. Kusuri es lo que me integran de unirse a Socks y al grupo terrorista de Aayame, convirtiéndose en una valiosa aliada para el grupo. Sin embargo, tras la aparición del terrorista extremista Ichinose, Kusuri decide que Socks no es suficientemente agresiva con sus planes, por lo que decide cambiarse del bando enemigo, presionando al grupo en un momento crítico. Esta traición está en el puesto más bajo, ya que no tiene consecuencias trágicas o fatales, como veremos más adelante. 9. Vicios a Spike, del anime Cowboy Beboop. Esta joya de la ciencia ficción y el western special narra las aventuras de Spike y Jet, dos mercenarios del año 2071, los cuales viajan sin rumbo fijo a bordo del Bebo, una destartalada nave espacial. A su nave no tardarán en unirse varios tripulantes, como la encantadora Valentine, la intrépida Ed y el brillante Aayne, quienes junto a Spike y Jet, deberán hacer frente a su pasado mientras la sombra de un viejo enemigo se cierne sobre ellos. Durante el transcurso de la serie, el pasado criminal de Spike empieza poco a poco a revelarse, así como la razón por la que perdió su ojo, una traición de su mejor amigo, llamado Vicious. Pertenecientes a la organización criminal Red Dragon, Vicious y Spike eran amigos inseparables, hasta que un triángulo amoroso entre ellos y la seductora Julia, la novia de Vicious, terminó por fracturar su amistad. Tras descubrir los planes de fuga de Spike y Julia, Vicious notaron a marse un perverso Ardith contra su rival, en el que Spike quedaría exiliado de dicha organización y perdería así su hogar. 8. Walter A. Integra, del anime Hells in Ultimate. Este anime demostró ser más que solo un revuelto de tripas y ríos de sangre, pues en esta nueva atracción de la historia de vampiros más famosa del anime, los personajes regresan recargados junto a una nueva y compleja trama, que no consigue menos que ser fascinante. Una vez más seremos testigos de la cruzada organización Helsing contra la estirpe de los vampiros que amenazan en Inglaterra, así como letales asesinos enviados por la misma iglesia a quienes deberán frenar utilizando el arma más antigua y poderosa de la organización. 9. El vampiro de nombre Alucard, el mismísimo Conde Drácula. Como ya mencioné, en medio de este mar de sangre y violencia, se oculta una historia llena de ocultismo y personajes icónicos, entre los cuales destacamos esta vez a Walter, el fiel mayordomo de Inglaterra. Conocido su juventud como el ángel de la muerte, Walter logró ganarse nuestro afecto con bastante rapidez, demostrando sus letales habilidades con los hilos. Por desgracia, con la misma rapidez se gana nuestro desprecio al revelarse que este traicionero personaje había sido todo el tiempo un espía de la infame organización Millennium, a quienes había vendido su fidelidad a que me reconseguí su juventud una vez más. 7. Light AL, del anime Death Note. A pesar de su gran inteligencia, Light Yagami es un estudiante aburrido de la vida y cansado de la corrupción de la sociedad. Sin embargo, un día Light mira caer desde el cielo el objeto que cambiará para siempre su destino, la llamada Death Note. Una libreta capaz de matar cuando anzó a escribir el nombre de una persona en ella. Con esta letal arma en sus manos, Light iniciará una indiscriminada purga de criminales en todo el mundo, convirtiéndose así en Kira, el asesino más brillante del anime. Pero Light deberá lidiar con más que solo asesinatos en su misión, pues su recién extracción lo han puesto en la mira del detective más famoso del mundo y el más inteligente, L. Si hay algo que realmente caracteriza al personaje de este anime, además del ingenio, es la mentira y la traición. Light ha engañado y mentido familiares y amigos cercanos, más pese de la que podemos contar en una sola mano. Siendo la traición a L, la más icónica de ellas. A pesar de escuchar un sentimiento detective sobre lo que significaba su amistad, Light no tiene reparos en ejecutar de una vez por todas su plan final y arrebatarle la vida a L, quien era su rival. Y no solo eso, Sina de la cobra que ve fallecer a su enemigo, demuestra una sonrisa diabólica en su rostro. Light y L dedican una última despedida a quienes posiblemente se consideraban sus mejores y únicos amigos. 6. Vegeta a Goku del anime Dragon Ball Z Los guerreros Z llegaron a nuestro top con la secuela del anime más recordado de nuestra infancia, Dragon Ball Z. Esta nueva saga narra la historia de Goku adulto y casado, quien verá su paso familiar interrumpida por la llegada de los peligrosos Saiyajin, la raza guerrera extraterrestre de la cual realmente proviene originalmente Goku. Este encuentro entre Goku y sus compatriotas marca el inicio de las emocionantes y épicas batallas que deberán lidiar a nuestro protagonista con el fin de proteger a la humanidad y al planeta tierra. Durante las primeras sagas del anime, se nos introdujo el primer villano realmente peligroso para Goku, Vegeta, quien curiosamente terminaría convirtiéndose también en un poderoso aliado y uno de los personajes más queridos de este anime. Desafortunadamente, en un momento de flaqueza, durante los previos eventos a la aparición de Majin Buu, Vegeta se deja poseer por el armado Barbary, para así incrementar su fuerza y liberarse finalmente de su complejo de inferioridad que sentía hacia Goku. Al enfrentarlo en un violento combate, en el cual traicionaría a todos sus amigos en busca de poder y de venganza. En un principio, Goku no quería enfrentar a Vegeta y le decía que no eran momentos para juegos. Lamentablemente, Goku se da cuenta tarde de que realmente era un enemigo nuevo, al ver que Vegeta masacra sin piedad alguna a bastantes personas inocentes que simplemente estaban en las gratas del famoso torneo de artes marciales. 5. Moeka a Okabe Del anime Steins Gate Steins Gate fue una de las mejores historias de ciencia ficción del anime, con una trama que mezcla lo mejor de la ciencia real con la fantasía geek. Okabe Rintaro es un extravagante universitario y autoproclamado científico loco, quien, junto a sus amigos del laboratorio, fabrica por excelente un microondas capaz de enviar mensajes al pasado. Sin saber de los con la conspiración que cierren sobre ellos, Okabe y sus amigos empiezan a experimentar con este milagroso de facto, ayudados por Makise Kurisu, una misteriosa y bella genio a quien Okabe asegura haber visto morir. La mitad de esta historia se interrapace para los terribles eventos que se llevarán a cabo después de una inesperada e impactante traición en la serie. Poco después de que Okabe decidiera no hackear a CERN, su laboratorio es allinado por los conocidos hombres armados comandados por nada más y nada menos que... Oeka, una amiga de Okabe y una integrante del laboratorio, en medio de la confusión, Okabe solo puede ver impálido como esta traicionera mujer ejecuta sin reparos a Mayuri, su más preciada amiga. El anime de Rocka no Yusha, que se presenta como el típico anime fantasías de héroes y demonios, nos sorprendió a todos los espectadores al convertirse de pronto en una alucinante historia de detectives. La trama de este anime gira en torno a Adlet Mayer, el autoproclamado héroe más fuerte de su mundo, quien junto a otros poderosos guerreros, fueran parte de los seres de las seis flores. Sin embargo, al poco tiempo en encontrarse, el grupo descubrirá que son siete y no seis guerreros reunidos, dando a entender que un traidor se ha infiltrado entre ellos. Nuestro protagonista, quien es valiente e ingenua, es la desafortunada víctima de esta mil artimaña, acusado de ser el séptimo héroe traidor, a Adlet no le queda más remedio que enfrentar a los poderosos guerreros restantes, mientras que desesperadamente busca la forma de probar su inocencia. Finalmente, consigue su objetivo, al mismo tiempo que revela la identidad del falso héroe, la princesa Nachetania. Esta joven y hermosa princesa fingió todo el tiempo estar encantada por amistad de Adlet, mientras Nachet daba una perversa trampa para acabar con la vida de todos los héroes. 3. Susaku Aleluge El anime Code Geass Hakeout no Deluge Tras perder la guerra contra el sacro imperial de Britannia, Japón ha perdido su tierra y su nacionalidad, siendo reducido a llamarse simplemente Area 11. Sin embargo, siete años más tarde, una misteriosa figura revivará las llamas de la rebelión. Lelouch Lampereuch, un príncipe de Britannia, exiliado junto a su hermana, quien bajó la máscara de cero y con el misterioso poder del Geass, el cual es capaz de encontrar a otras personas a voluntad. Envolverá al mundo entero en la guerra más grande jamás conocida, mientras revela los secretos ocultos detrás de su poder y así sí, la misteriosa chica que se los otorgó. De manera muy parecida a Light, Lelouch iniciará una doble vida de engaños y traiciones, convencido de la justicia de su causa. Desafortunadamente, su triple identidad, si contamos su condición de príncipe, empezará a ser mella en su vida. Y tras fallar en la rebelión negra, Lelouch es encarado por su mejor amigo, Susaku, el hijo del antiguo ministro de Japón, quien de descubrir la identidad de Lelouch, vende a su mejor amigo, al emperador de Britannia, con el fin de conseguir ascender a Kings of Rao, los caballeros más poderosos de Britannia. 2. Rainer y Berthold a Eren, del anime Shingeki no Kyojin, segunda temporada. La segunda temporada de este famoso anime llegó cargada de misterios y de pocas respuestas. Siguiendo los eventos, tras la traición de Ami, Eren y sus amigos deberán hacerle frente a una nueva amenaza, pues lo que parecía imposible acaba de suceder. Los titanes están infiltrados en la segunda muralla. Ahora Eren deberá partir junto a la religión de reconocimiento, para sellar este presunto agujero, y salvar a los pueblos de la serie de los titanes. Esta secuela no ofreció tantas respuestas como misterios en sí, pero es una revelación realmente impactante en la serie. En especial, para lo que se observaron del manga y de los spoilers, fue la identidad verdadera del famoso titán colosal y del titán acorazado. Los cuales eran Rainer y Berthold, llegando incluso a creer por momentos en su propia mentira. Estos imperdonables traidores fueron los que provocaron la muerte de cientos inocentes, mientras vigían ignorancia y sacrificaban a sus compañeros soldados, con tal de conseguir su objetivo. Si te preguntas por qué no está Annie en este puesto, simplemente es porque la traición del titán colosal y del titán acorazado fue más impactante de toda la historia. Ya que gracias a estos, fue la razón por la que Eren perdió a su madre, y por la cual se unió a la religión de reconocimiento. 1. Griffith a Gods del anime Berserk Existen traiciones malvadas, perversas y ruines, pero sí hay una traición entre amigos realmente imperdonable e inolvidable en la de Griffith a Gods del anime Berserk. Esta alucinante fantasía oscura narra las aventuras de Gods, mejor conocido como el espadachín negro, un guerrero errante en busca de venganza contra el hombre que lo traicionó y la herbató todo, Griffith. Durante su viaje, Gods deberán enfrentarse a todo tipo de monstruos de pesadillas, conocidos como apóstoles, que brindarán pistas a nuestros héroes sobre para ver a su mortal enemigo, quien en un lejano pasado fue también su mejor amigo. El nefasto evento, que marca un antes y un después en la historia, ocurre durante el fatídico eclipse, en el que un morgundo y desecho Griffith activa el maligno Beherit y convoca ante sí a la infame mano de Dios, unos macabros seres con poderes que trascienden las leyes de la causalidad. Estas poderosas criaturas le ofrecen a Griffith unirse a ellos, pero en cambio deberá ofrecer un sacrificio, el cual el llamado halcón blanco decide aceptar. Así, Griffith condena un mar de muerte y destrucción a su preciada banda de lecón, junta a Gods. Y, como si no fuera suficiente esta locura, con su forma renovada decide violar a Kiaska, su segundo al mando y el interés romántico de Gods, justo frente a los ojos de su amado. La mayoría de nosotros hemos probado en mayor o menor medida el amargo sabor de la traición, inesperado y cruel. Este acto de cobardía ha sido representado y utilizado cientos de veces en el anime, causando repulsión en algunos e intriga entre otros. Pero dime, ¿crees realmente que estas son las 10 peores traiciones entre amigos del anime? Si crees que me faltó alguna, déjamelo saber en la sección de comentarios. Yo soy Karto, y ten cuidado a que consideres tu mejor amigo. Adiós. Adiós.